Vecinos de la cabecera municipal de Río Atoyac urgen a las autoridades correspondientes atención del desbordamiento de drenaje que está afectando a la salud de los habitantes de esa zona y principalmente generando un problema de contaminación al río Atoyac. Señalan que desde hace dos años se iniciaron trabajos de rehabilitación de las ollas de drenaje, pero a la fecha no se ha resuelto el problema, ya que muchas de ellas no fueron retiradas ni arregladas y continúan con el taponamiento constante, lo que genera lagunas de aguas negras. Resaltaron que en días soleados los olores fétidos llegan hasta los hogares, además de que muchos de los habitantes han presentado enfermedades de gastrointestinales y de la piel. Por favor, se les hace la cordial invitación que vengan a arreglar el drenaje, porque sí nos está afectando mucho. Bueno, más a mí, por eso acudí a ustedes a que vinieran a ver todo esto, porque sí es un desastre. ¿Hay otros que sí nos afectaron? Sí, de hecho la mamá del síndico también aquí está cerca. Y también ella me dijo que llegaba el olor muy fuerte para allá. Ok. ¿Ya han repado mucho? Ya, de hecho ya mandé fotos, mandé videos y hasta ahorita no me han dado ni un resultado, pues. Se le pide a la presidenta que sí nos haga el favor y que acuda al llamado. Señalaron que la parte del río conocida como el Champurro y el Paredón resulta intransitable para los peatones. Los afectados se ubican a escasos 20 metros de las ollas de drenaje, lo cual complica el traslado hasta en sus propios terrenos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Gracias. 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 Gracias.